La ministra de educación anunció que no se podrá cobrar los dos días de recuperación de clases perdidas por el paro nacional. Lo hizo durante su visita a la ciudad de Guayaquil. En febrero de 2020 culmina el quimestre de clases. Los estudiantes de la región Costa deberán recuperar dos días. Y la ministra de esta cartera de estado anunció que está prohibido el cobro de este. Que no tienen ningún costo extra. Es simplemente recuperación de clases de un calendario que tuvo que ser interrumpido en su momento. Y aparte de eso está el componente de trabajo autónomo. Como sabemos no se pueden enviar a la casa contenidos que no hayan sido vistos en clase. Son trabajos más bien para interacción, reflexión y eso. Y el otro punto que hay que aclarar es que al inicio del siguiente o en el siguiente año escolar, ciclo escolar, no habrá por disposición presidencial, no habrá incremento de las matrículas y de las pensiones. Y que las pensiones se cobran prorrateadas en los 10 meses que dura el año electivo. Sobre el servicio de transporte escolar, para los días de recuperación mencionó. Recordemos que tampoco ofrecieron el servicio de transporte durante 6 días en la costa y 7 días en la sierra. Por lo tanto, cada unidad educativa llegará a sus respectivos acuerdos, pero eso tiene que ser reconocido y en lo posible, porque no tienen por qué tener costos extras. La ministra recalcó que en estos días se está realizando la revalorización de docentes. En esta parte de evaluación para que apliquen a la recategorización, en las pruebas de quiero ser maestro del 1 al 5 y quiero ser maestro 6 para la elegibilidad. Y también, obviamente, en muchos cursos de profesionalización, de formación continua, de programas permanentes de desarrollo profesional. Más de 6.000 docentes realizarán las pruebas. Nicole Kalil, Taza Televisión.